¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, como se los dije en el video pasado, este voy a contar sus experiencias paranormales que me enviaron, que a partir del video pasado que les dije que me enviaron, me llegaron un montón de historias nuevas, así que, pues, ténganme paciencia si no sale de repente su historia, porque, pues, estos videos pretendo hacerlos una vez a la semana, entonces, pues, espero sacar sus historias pronto, así que no se me enojen, no se me preocupen si no salió su historia, porque seguramente en un video siguiente, pues, va a salir, ¿ok? Recuerden que todavía tienen tiempo de enviármela, me pueden enviar fotos, videos, audios, todo lo que ustedes necesiten enviar con su historia, como pruebas si le quieren decir y demás. O para hacernos entrar, pues, como en más contexto con su historia, ya saben, fotos de su cuarto, bla, 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 bla. En Instagram les voy a poner un emoji y cinco personas random que me pongan ese emoji en los comentarios, yo la voy a saludar en el video que sigue, pero en Instagram se los voy a poner, entonces, si me quieren seguir por Instagram, aquí se los voy a poner por los lados y mi Facebook en la parte de abajo. Y antes de irse, no olviden suscribirse a este canal, subo tres o cuatro videos a la semana, así que, pues, piquenle al botoncito rojo que dice suscríbete y justo a un lado está la campanita roja para que la activen en donde diga todo, para que cada que yo suba video, pues, les avise a ustedes, YouTube, si todo va bien. Así que vamos ya a comenzar con este video. Así que acérquense un poco, vamos a bajar las luces un poquitito y ahora sí, vamos con la primera historia. Esta primera historia va a ser anónima, pero es proveniente de España. Ahora, ella tenía un, como le decimos aquí, chiste local, así como una historia local de que en su casa, o sea, bueno, ella y sus amigas de que en su casa había una niña, una niña fantasma y que hacía cosas y no sé qué, pero esos chistes locales y esas historias y demás tenían un trasfondo porque, pues, efectivamente, sí pasaban cosas en la casa de ella. Todo empezaba muy leve. Como casi todas las historias paranormales o experiencias paranormales, todo va como de un poquito y luego va subiendo el nivel poco a poco hasta que, pues, ya llega a niveles más extremos, dependiendo, obviamente, pues, la entidad que tengas en tu casa. Todo empezó a ocurrir hace cuatro años. Ella duerme, hagan de cuenta que tapaba hasta la cabeza por manía suya y algo escuchó que hizo que despertara y ella estaba como que volteándose a la pared y en la pared se veía una sombra. Al principio pensó que era su papá, pero dice que su papá es como un poco gordito y chaparrito y no tenía nada que ver con la sombra que estaba viendo. Pero, pues, entre que sueño y no sé qué, pues ya dijo, ay, mi papá y ya. Al día siguiente, pues, le preguntó a su mamá, oye, ¿mi papá fue a mi cuarto? Entonces, ¿qué? No, no, pues, tu papá estuvo dormido todo el día. Ajá, pues, bueno, de ahí empezaron. Lo siguiente es que ella estaba haciendo sus tareas, sus deberes y tenía una silla como estas que es así como de rueditas. Ella estaba a punto como de hacerse para un lado para agarrar otra cosa y cuando ella se impulsa siente que la jalan, o sea, que le jalan la silla hacia atrás. Pues ella, obviamente, se asustó y salió corriendo, pues, del cuarto hasta cerrar la puerta de su cuarto. Digo, no, lo que sea que esté ahí, que se quede ahí encerrado y, pues, salió huyendo. Cosas también pasaban en su casa, fuera de su cuarto, ya que en los pasillos se escuchaba como cuando rechinan algunos tenis o zapatos nuevos. Ya ven que las suelas como que de repente rechinan en el piso. Así se escuchaba como si alguien anduviera caminando y le rechinaran los zapatos. Ella se iba a fijar y, pues, obviamente, pues, no había nadie. O, bueno, nadie que pudiera ver. Después empezaron a pasar cosas de que se movían cosas solas. Por ejemplo, se ponían los seguros de las puertas solos, golpes en las paredes y ella ya a este punto ya tenía insomnio. Ya, o sea, el miedo se apoderaba de ella y duraba noches completas sin dormir nada. Y de lo que nos manda un video fue de la última cosa que le pasó, ya que ella estaba viendo una serie pero dice que le queda cerca la puerta a la cocina. La puerta a la cocina es de vidrio por lo cual se ve al otro lado. Así, medio borroso, pero se alcanza a ver perfectamente la silueta, quién es, etc. Escuchó como... O sea, se sintió así como que hay alguien, está allá. Voltea y se ve una sombra. Se lo estaba grabando para sus amigas porque, pues, estaba asustada y, pues, así como que uno se siente no tan solo porque estaba sola. Y es el video que nos envió así que vamos a ver, vamos a ponerle atención y comentamos, pues, en los comentarios. Os lo juro que acaba de pasar otra vez ha pasado. De verdad estaba grabando otro video diciendo lo mismo y el colgador del video. Te dejo y luego os mando a ver si sale algo. ¿Ves? Si yo hago así con el brazo no se ve, se ve ahí. Pero esto nos da más oportunidades de destacar. Estaremos en los dos. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. se disfrazaban, iban a pedir dulces. Normal, lo que los niños quieren que es, pues, pedir dulces y ya, tan, tan. Entonces, ella decidió darle un toque extra a ese festejo de Halloween por lo cual ella dice que se inspiró en el juego de Slender donde escribía unas notas y las escondía y los demás lo tenían que ir a buscar. Entonces, ella, para no levantar sus pechas y que la vieran que ahí andaba escondiendo cosas, pues, fue a casa de sus abuelos horas antes a esconder las notas y algunas las escondió fuera de casa ya que su casa la de sus abuelos y sus tíos que son papás de los primos con los que jugaba eso están pegadas y dice que su casa es la que está hasta la orilla y al lado de su casa ya no hay más hay un terreno y dice que hay, pues, o sea, no está muy grande pero pues que hay árboles y pues así como monte pues, o sea, no hay nada más ahí. Entonces, ella ya estaba escondiendo dice que le quedaban pocas notas y que se le ocurrió una irla a esconder afuera del terreno este ahí en una piedra en una macetilla y dijo aquí la voy a esconder entonces dice que ella apenas estaba así como agachando para esconder la nota cuando escuchó que alguien le hizo el típico así como si alguien le estuviera hablando y ella así se levantó volteó pues eran los vecinos o alguien que me vio nada se vuelve a agachar como para esconder la nota y otra vez y ella o sea, ya la segunda vez ya le dio un poco de miedo porque no había nadie en la calle o sea, de verdad estaba sola entonces ella así como que bueno, escondió la nota y se fue ok, entonces el juego ya siguió pasó el día todo muy bien pero dice que a partir de ese día pues algo ocurrió porque se sentía observada o sea, de repente se despertaba a las cuatro y media de la mañana porque se sentía observada soñaba que alguien le decía así porque ella dormía con su abuela entonces soñaba que le decían si le dices a tu abuela te va a ir peor y ella pues se desesperaba mucho le daba mucho miedo y ella sentía tenía la teoría más bien que algo que estaba ahí o sea, algún espíritu o algo que vivía en ese terreno abandonado pues no le había gustado eso que había hecho y mucho menos pues en Halloween y dice que fue al terreno y que pidió perdón o sea, dijo discúlpame si no te gustó pues que haya venido a esconder esto aquí pero no fue mi intención ya déjame en paz y pues ya no quiero que me pasen cosas y sí dice que desde ahí dejaron de ocurrirle cosas porque además una de las veces que ya unió lo que estaba pasando en su casa con el terreno fue que una de las veces que estaba dormida ahí con su abuela que despertaba escuchaba otra vez que escuchó fuera del terreno entonces fue cuando dijo no, o sea aquí tiene una relación no les gustó a quien sea la energía que haya estado ahí no le gustó por eso fue a pedir perdón y es ahí cuando ya se detiene toda esta situación entonces pues efectivamente sí había una relación quién sabe si por ser Halloween porque luego se dice que sí hay como más actividad pues del otro mundo en esas fechas en Día de Muertos ¿ustedes qué opinan sobre esto? la tercera historia es de Alejandra Topete y ella es de Hermosillo su historia está muy muy escalofriante involucra muchas cosas pero bueno todo empieza porque ella siempre ha sido desde muy pequeña susceptible a todo 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 lo paranormal todo empieza cuando tenía unos 4 años o sea realmente muy pequeña estaba platicando con su mamá dicen que estaban en su cuarto estaban sentadas en la cámara normal mamá e hija y ella escuchó como unos pasitos así como de un niño como si un niño hubiera corrido una distancia corta en la esquina del cuarto y que le dijo a su mamá ¿escuchaste eso? y su mamá le dijo que no así como para no asustarla aunque obviamente sí había escuchado y que Alejandra dijo así mira y que se paró e hizo los mismos sonidos y que su mamá sigue ah no 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 pasó nada o sea obviamente la niña había escuchado perfectamente qué había pasado o sea Alejandra y pues su mamá se asustó ok ya pasan los años ella sigue experimentando estas cosas ya tenía nueve años y dice que según ella tenía un amigo imaginario dice que no era la típica niña vestida de blanco cabello negro largo no 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 su amigo imaginario era un hombre alto o sea que pues ella estaba pequeña de nueve años pero veía a un hombre alto estilo casi dos metros y ella platicaba con él se reía con él etc lo veía aquí y allá y un dato extra es que cuando sus amigas iban a jugar ahí a su casa decían que le escalaban de repente los pies o el cabello o que las puertas del closet se abrían cuando estaban cerradas y pues nadie entraba ni salía ni nada y tanto fue la presencia de su amigo imaginario a esa edad que en su escuela la empezaron a tomar como como rarita entonces ya ella tenía 11 o 12 años ya habían pasado dos años de lo de su amigo imaginario y ella pensó pues que ya o sea la faceta ya se había ido ella ya no veía a su amigo imaginario porque pues era un amigo imaginario pero ahora empezaba a notar que en su cuarto había dos presencias de niños dice que esas presencias eran muy latosas o sea ella ya no le daba como tanto miedo porque pues o sea siempre había estado viendo estas presencias pero los niños la despertaban se le quedaban viendo le movían cosas se reían se escuchaban voces en las noches y ella sabía que eran esos dos niños que por ahí andaban o sea la molestaban muchísimo decía que ella era insoportable estar en su cuarto porque siempre estaban ellos ahí molestándola también siempre veía en su casa dice una presencia de una mujer como de 20 años que la saludaba y la energía que emanaba de esa presencia era buena o sea realmente no le daba miedo hasta gusto le daba verla porque siempre la saludaba así y pues ella también una vez ella estaba sola en su casa estaba haciendo tarea y de fondo le quedaba como que la cocina y la luz estaba prendida ella estaba haciendo su tarea cuando de reojo pues alcanza a ver que la luz empieza como a ya saben a prenderse a apagarse como a fallar y ella ok pues se acercó en el pasillo y de repente sintió como como si la puerta de la cocina se abriera sintió unos pasos que pararon justo cuando estaba ahí casi enfrente de ella o sea ahí ya no sintió nada no los escuchó pero no veía nada tampoco cuando voltea hace un poco dice que alcanza a verse ella reflejada en la televisión y algo estaba ahí con ella era un hombre alto su amigo imaginario ahí fue la segunda vez que lo vio fuera de que ella creía que era su amigo imaginario le empezaron a pasar muchísimas cosas más por lo que sus papás dijeron no ya esta casa ya no podemos vivir aquí porque pues ella ya no estaba a gustos le pasaban muchísimas cosas vivió en esa casa como 12 años cuando andaban buscando casas su abuela iba con ellos a cada casa que visitaban para ver la visitaba para su abuela para decirles aquí la vibra está pesada va a ser lo mismo esta está a gusto bla 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 hasta que llegaron a una que les encantó y decidieron rentarla a pesar de que su abuela no había ido como a mediar ahí la situación de las energías como les gustó tanto dijeron no si nos cambiamos y se fueron ahí cuando ella pensó que por fin se había librado de todo lo paranormal volvieron las cosas hubo un tiempo dice que como un mes seguido que de repente sin ninguna razón a las 3.30 de la mañana ella se despertaba sin sueño por lo cual ella abría la ventana se inspiraba y empezaba a dibujar todas las noches a las 3.30 3.30 3.30 una de esas veces que de costumbre abrió la ventana para ver el cielo de noche inspirarse y poderse a dibujar vio a alguien raro como viéndola de abajo voltea y era ese mismo hombre alto de 2 metros que ella ya conocía bien que era su amigo imaginario tercera vez que lo vio fuera de creer que era su amigo imaginario curiosamente estas veces que ella lo estaba viendo ya le daba miedo entonces obviamente pues se manaba una energía que a ella la asustaba como ya no están los niños en su cuarto ya que ella ya se cambió ahora siente que de repente entra algo a su cuarto y la ve y se siente pesado su cuarto por lo que ella imagina que es esta entidad que se hizo pasar como su amigo imaginario desde hace muchos años y que está ahí con ella pero a ella ya le da miedo entonces pues ella dice que qué recomendaría o sea que yo le recomiendo hacer para que esto pare y pues tal vez te podría funcionar como lo que hizo mi hermana ya sea mi hermana que tiene también como historial en estas cosas pues ella lo que hizo fue ir con una persona profesional para que esa persona la ayudara a canalizar o más bien no canalizar sino para poner un filtro vamos y que las entidades malas no se le acercaran porque ella no sabía hacer eso o sea se le acercaban todos y pues unos eran malos otros eran buenos otros X pero ella hizo como un filtro no sé cómo la verdad para que no se le acercaran las almas o entidades malas eso podrías hacer y si tu abuela sabe de esto pues ya a lo mejor ella te podría ayudar y bueno fantasmitas esto ha sido las tres historias del día de hoy espero que les hayan gustado que les hayan entretenido comentarios sobre las historias por favor en las comentarios iba a decir en las fotos no sé por qué y recuerden que a las cinco personas random que escoja que compartan mi video en Facebook yo pongo la publicación en mi página y de ahí lo comparten para yo ver sus nombres se saludan en el siguiente video como los que voy a saludar esta vez así que adelante con los saludos nos vemos en el siguiente video los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video besitos bye muchos saludos a Luis Miguel Montoya a Marcos Patsán a Luis Ernesto Andrade Fernández a Alejandra Gárnica y por último a Fer Garduño los quiero besos bye bye a Luis Miguel Montoya a Luis Miguel Montoya